¿Crees que hay alguna diferencia en la práctica fotoperiodística o fotográfica en general entre hombres y mujeres? Yo creo que no. Yo creo que no. Cuando se habla de la mirada femenina, ya me lo habían preguntado antes. Entonces, eso de la mirada femenina es, yo creo que es un mero pretexto del patriarcado. No sé, pero quisiera pensarlo así, ¿no? No hay mirada femenina y mirada masculina, hay miradas, nada más, que pueden converger o no, pueden gustarnos o no incluso, pero solo hay miradas. Y siempre cuento eso. Cuando yo vi el trabajo de Rashid de la escuela, las escuelas de cartón, aquel trabajo que premiaron en el Premio Nacional de Periodismo hace ya algunos años, creo que en el 2000, no, no fue en el 2012, pero hace algunos años, no tiene mucho tiempo. Cuando yo vi el trabajo, había una foto de una niña justo en una colonia muy precarizada. Se veía así, ¿no? Porque era una calle, la recuerdo perfecto, porque era una fotografía que estaba a doble página en Cuarto Oscuro, en la revista Cuarto Oscuro. y es una niña que va caminando así en una calle polvosa y su mochila trae una Barbie y la niña está vista de espaldas y que te da todo, todo el contexto, ¿no? O sea, es hasta una crítica social. Cuando yo vi el trabajo, yo decía, este trabajo lo hizo una mujer, seguro es una mujer. Y luego leía el nombre de Rashid, y yo, no, sí, por supuesto, es que Rashid debe ser mujer, ¿no? Yo acá, me hacía como milidad. Y entonces después lo premian, y dijo, es hombre. Y cuando lo conozco, pues es que, pues no, o sea, Rashid de femenino no tiene nada, ¿no? O sea, él es así, pues un hombre muy del norte, ¿no? Y yo decía, y ahí como que se rompió para mí como esta idea de que si los hombres y las mujeres, y no. Yo creo que hay miradas que pueden, sí, gustarnos, no gustarnos y demás, pero que son. Y además tenemos fotoperiodistas que son así, súper entronas, que van en la línea de fuego con los compas, los hombres. A todas nos ha tocado entrarle, ¿no? Que estás al lado y pues le tienes que ganar la foto porque tú tienes tu foto. Claro. Si tú quieres mucho compas, pero pues aquí, esta es mi chamba también, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues no importa si eres chiquita, grande y demás, te das tus mañas para hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues eso es como lo padre, digamos, de este asunto. Pero no creo que haya como diferencia en eso. Sí, claro, pero sí que probablemente haya necesidad de visibilizar un poco más el trabajo de las compañeras fotoperiodistas. No, por supuesto. Sí, Cacarar, se me decía, como la exposición que hacen en la Ciudad de México, que recién inauguraron, que hacen en las rejas de Chacultepec cada año. Y yo decía, bueno, ¿por qué esto que hacen en la Ciudad de México? ¿Por qué no se jalan en las del interior? Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? Pero no será que las del interior también debemos como hacer más equipo, porque también es que no hacemos tanto equipo, ¿no? De repente estamos como bien peleados los unos con los otros, digamos, y no hacemos tanto. Pero yo creo que sí visibilizar las miradas de las mujeres, no la mirada de Melina, sino la mirada de las mujeres, las que están chambeando y están haciendo cosas, yo creo que eso es como lo importante, ¿no? Claro. Así es, Juno. Bueno, cuéntame, ya como para ir cerrando esta charla, si hoy por hoy, que estás estudiando además, que eso es así, como que siempre a uno le cambia la perspectiva y le vuela la cabeza y lo pone en otro lugar, ¿no? Sí. Pero si hoy por hoy hay un proyecto distinto, hay una mira profesional para ti que quieras indagar un poco más, algo que te haga falta hacer. Uy, todo. No, todo. Veo un montón de cosas. Fíjate que, o sea, volvemos a lo mismo, como el proceso creativo, ¿no? Yo veía los procesos de vida, Giovanovich, y a mí me volaron la cabeza, ¿no? Yo decir que yo, o sea, la forma en cómo lo piensa, incluso cómo puede armar una exposición, eso para mí es como, creo que es como un camino a seguir también. Me gusta la idea, me gusta cómo lo piensa, me gusta cómo lo hace, y quizás se podría hacer un camino. ¿Qué me gustaría hacer ahorita? Bueno, el proyecto de vida es terminar la licenciatura, que me falta nada, me falta ya muy poquito, ya nada más dos semestres, estoy relativamente fuera. Pienso en hacer, o sea, pienso en la antropología, por ejemplo, pienso en el cine, en hacer una maestría, en a lo mejor hacer un posgrado, o sea, ya comienzo a pensarlo así. A lo mejor me gustaría un poco, esto que hace Mariano Varo, por ejemplo, que siempre me ha gustado mucho, y me gusta como piensa, porque Mariano Varo es socióloga, es socióloga de profesión, y luego le entra al cine, ¿no? Entonces, digamos que mi trabajo empezó con la imagen, y se transforma en la sociología, pero creo que ahora también se puede adaptar a esta parte, como hacerlo más completo con el cine, eso me gusta, o sea, sí lo pienso y lo he pensado, yo creo que más bien es que los tiempos y la vida de repente no nos dan, ¿no? Porque tengo un amigo que siempre dice que el ando en chinga no nos deja, y es bien cierto, pero entre el trabajo, la escuela, y lo poco que nos queda para vivir y sobrevivir a la pandemia, además, es que quisiera tener más tiempo para hacer más cosas, pero que a veces no me dan, ¿no? Yo creo que lo bonito y lo rico del trabajo que hago, no en los fotográficos, sino en lo que te decía de la secretaría, es que puedo tener esta ventana sociológica, sin que sea sociológica del todo, porque, bueno, estamos pensando que es como la parte institucional también, pero que me permite observar otras cosas que quizá de otra manera no podría, ¿no? Y es que ahí también es un área de oportunidad y hay muchas más cosas que hacer, pero yo creo que mi camino es seguir contando historias siempre, y no con esta idea romántica de le voy a dar la voz a los sin voz, porque no, no, sino es dialogar con el otro, dejar que te enseñen a aprender de ellos, porque quizá es que no es que yo les tenga que enseñar, es que yo tengo que aprender de ellos, y creo que muy bien lo quiero pensar así. Justo en ese sentido, yo no, ¿para quién haces imágenes? Para todos y todas, o sea, para quien lo quiera ver, ¿no? De repente, fíjate que me cuesta como un poquito de trabajo dejar que los otros vean mis fotos. Siempre me ha costado trabajo, siempre la foto es como algo tan personal y tan mío que de repente se queda ahí. Tú me conoces ya de algunos años, y siempre me ha costado trabajo como compartir lo que hago. Y de repente, puedo tener como más confianza con otras personas y poderles decir, mira, sí, claro, mira, te enseño, estoy haciendo esto, yo estoy armando esta serie, y entonces tengo esta idea, ¿no? Y creo que, por ejemplo, muchos de los detonantes es como la vida cotidiana, como lo que me va pasando en un lleno como persona y que esto va detonando el querer hacer otras cosas y el poder ir creando también. O sea, mis procesos creativos sí tienen que ver también con lo que vivo, pero creo que también compartir con los otros, ese sería como uno de los grandes retos, dejar que la gente vea más lo que hago. Y es importante, ¿no? O sea, porque siempre el interlocutor está ahí, o sea, aunque no lo veamos y aunque no mostremos nuestro trabajo, el interlocutor está ahí y definitivamente cabe la posibilidad de cerrar el círculo comunicativo mostrando y teniendo pues sí, una retroalimentación, una mirada también hacia nuestro trabajo, ¿no? Porque de repente se da mucho entre coleras y entonces comenzamos a palmernos las espaldas diciendo que tu foto está bien fregona y hay que bonita y hay, sí, claro, yo entiendo la composición, pero entonces aquel para a quien tú fotografiaste, pues nunca le llega lo que hiciste. Y entonces es que quizá el camino que haya que recorrer es que aquel a quien fotografiaste le lleves la fotografía y que a lo mejor te va a decir no me gusta. Eso no sirve o yo no le entiendo. Yo no me reconozco, por ejemplo. Claro. Fíjate, en alguna ocasión hice una exposición, me ayudaron para montarla en el centro de San José y Turbide. En San José y Turbide, en la Plaza de las Atargeas, cada Semana Santa es la quema de Judas. Entonces, digamos que lo más representativo de los políticos en la entidad son quemados ahí. Y es un proceso que hace la misma comunidad. Juntan dinero para pagar toda la fiesta, digamos. Y entonces, bueno, ya hacen unos cabezones y los bailan ese día los niños. Y los plásicos también van dando vuelta y demás. Y en la noche se queman los Judas, pero pues justo son estos Judas que representan a los políticos y que incluso tienen su cara o que tienen algunas representaciones, ¿no? Por la noche hay Guapan Guarribeño con los guiones de la Sierra de Jichu casi siempre. No sé si, bueno, si la gente lo puede ubicar, los ubicó, son muy famosos en el Bajío, pero para aquellos que no lo conozcan pues su lenguaje es totalmente político y su discurso es totalmente político, ¿no? Entonces, se vuelve toda una fiesta porque es si la quema de Judas, si el baile de los niños, aparte, pues ya sabes, los puestos de comida y demás que todo en conjunto se vuelve una fiesta y entonces la música que hace referencia a esta décima que es la improvisación y entonces se vuelve una fiesta aquello, ¿no? Los mismos Judas son elaborados ahí en la comunidad por un artesano, entonces se vuelve toda una fiesta comunitaria impresionante. Varios años fui yo un día y montamos una exposición en el centro de San José y en el centro y yo desde lejos observaba a la gente qué era lo que la gente hacía con las fotografías porque igual tú y pasa mucho en la ciudad, ¿no? Cuando vemos fotografías montadas alrededor de la Alameda que pasamos y las vemos, habrá quien se detenga y quien no, pero no sabemos si ese que lo está viendo se siente identificado. Acá lo que sucedía era que la gente tocaba las fotos y decía, ya viste, es que se hace cuenta Juanito, el hijo de Don Pedrito, es que esta soy yo y cuando la gente tocaba las fotos decía, sí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero que la gente haga cuando vayan las exposiciones, ¿no? o por lo menos cuando vayan mis exposiciones, que la gente pueda palpar y sentir lo que está viendo y que sí que se sienta reflejada. Hace tiempo hicimos un taller para niños y cuando hacíamos una exposición era, lo montamos en una pequeña caja que simulara el cuarto oscuro, que simulara como el interior de una cámara fotográfica, ¿no? Que era como este de antes, era un pasillo pequeño, oscuro, que tenía muchos foquitos de LED y daba a otro cuartito un poquito más grande, era como si entraras por el lente de la cámara y entonces adentro era el cuerpo y estaban todas las fotos de los niños y las mamás también, como en un proceso mucho más comunitario, las mamás llevaron botán y demás, pero ellas solas se organizaron y después llegaron el grupo de las mamás que convivía y el grupo de los niños y justo observaba que al final de la exposición los niños se habían apropiado de la cámara y estaban jugando adentro con sus propias imágenes, ¿no? Y decía, eso vale toda la pena, esa es la fotografía como herramienta de cambio social, porque además eran hijos de familias disfuncionales y yo decía, eso es lo que, a donde yo quiero llegar, ahí es donde vale la pena, no me interesa si un artista va a ver mis imágenes o no, me interesa que la gente que está en la calle, que está en el pueblo, que vaya, la toque, la vea y que la sienta y entonces ahí habrá valido la pena toda la inversión de tiempo, de dinero, de trabajo, de lo que quieras, ¿no? Por eso es que yo no le apuesto tanto a las galerías, yo creo que el espacio público hay que apropiarnos, ¿no? Está bien la galería para un público, pero también hay que llevarlo a esos otros espacios donde la foto no llega. Sí, afortunadamente la fotografía en particular y la imagen en general puede ser muchísimas cosas, ¿no? Y detonar muchísimas cosas a manera de definición incluso, ¿no? De todos modos, te agradezco mucho esta charla, me ha gustado mucho verte, Juno, te mando muchos abrazos y de todos modos espero que nos podamos encontrar pronto en donde tú quieras y que sabes que el Centro Querétano de la Imagen es tu casa también. Sí, muchas gracias. Yo creo que que hay que apropiarnos justo también de esos espacios que de repente... Esperemos que sí y a punta de trabajo pues no queda de otra. Claro, sí, y yo te he visto mucho trabajando y te agradezco muchísimo y fíjate esta labor que estás haciendo es bien importante. O sea, estamos tejiendo redes a la distancia si tú quieres pero nos estamos volteando a ver mujeres con mujeres y esa es la parte importante, ¿no? Un poco lo que decimos que nos hace falta de voltear a vernos entre nosotras, pues esta es la chambota que estás haciendo y está bien padre, ¿no? Pues te agradezco mucho, de verdad, te mando muchos abrazos y espero que pronto nos podamos ver en persona y muchas gracias de verdad por aceptar la invitación y pues que pasemos estos tiempos productivas, trabajando, encontrándonos, pues es momento también para eso, ¿no? Sí, volteando a mirarnos hacia el interior, encontrando nuevas cosas, encontrando nuevas formas de hacer foto, ¿no? También, a mí, yo también de repente me he descubierto con cosas que no sabía que tenía y que digo, ah, esto puede ser un camino interesante. Ojalá que nos encontramos todos y todas bien en un futuro. Espero verte pronto. Gracias, Yuno. Muchas gracias. Gracias.